En gran manera yo me gozaré en Jehová, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. En gran manera yo me gozaré en Jehová, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Porque Él me vistió con vestiduras de salvación, porque Él me cubrió con manto de justicia. Porque Él me vistió con vestiduras de salvación, porque Él me cubrió con manto de justicia. En gran manera yo me gozaré en Jehová, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. En gran manera yo me gozaré en Jehová, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Porque Él me vistió con vestiduras de salvación, porque Él me cubrió con manto de justicia. Porque Él me vistió con vestiduras de salvación, porque Él me cubrió con manto de justicia. Con vestiduras de salvación y para el ser el Земل. Hub nak a vestiduras en la propia vida. Gracias.